Vamos, tío, que está oscureciendo y va a empezar a hacer frío. Ya voy, ya voy. ¿Has visto esos adornos? ¡Navidad, otra vez! ¡Bah, paparruchas! Pero, tío... ¡Que es broma, Frida, que es broma! Y anda, no corras tanto, que ya estoy un poquito mayor y cansado. Un poquito. Un poquito nada más. No te digas a nadie. A ver, mira los arboletes. ¡Qué bonito! ¿Sí? Venga, rara. ¡Arriba! ¡Ay! ¿Nos sentamos aquí? Sí, aquí está bien. ¿Recuerdas, tío, aquella noche? Ni que lo digas, Frida, ni que lo digas. Era Navidad. Allí vivía un hombre muy trabajador, pero que al mismo tiempo era una persona avariciosa, malhumorada y cruel. Que no sabía lo que significaba el amor, la familia, y mucho menos la Navidad. Ese era yo, Frida, ese era yo. Pero, eso ya no es así, tío. Ahora volvemos a estar juntos y disfrutamos comiendo ese pavo que tanto nos gusta por Navidad. Aquella noche, después de trabajar, regresé a casa, cené y me puse ese pijama tan horroroso que tengo. Y cuando estaba en la cama, comencé a escuchar el sonido de las viejas campanas. Era un ruido fuerte y extraño que proveería del exterior. Eh, Marley, tu socio. Eso es, checo Marley, muy bien. Marley me visitó y me advirtió que debía cambiar mi forma de actuar. Me proponía tener una especie de transformación emocional y de ese modo me libraría de una condenación segura. Para ello, recibiría la visita de tres espíritus, cuya tarea sería la de desmontar mi amargura y recuperar mis cualidades humanas. Los espíritus de la Navidad pasada, presente y futura. Muy bien, Frida, la aventura comenzó a la noche siguiente, justo cuando el reloj marcó la ura. Eso sí, no había dado tiempo de cerrar los ojos y dormirme. Pero entonces, vi una extraña silueta al lado de mi cama. ¿Quién eres? Scrooge, acompáñame. Soy el espíritu de las Navidades pasadas. El espíritu me llevó a través del tiempo hasta un pequeño pueblo. El pueblo donde yo me había criado. Acércate. Ellos no pueden vernos ni oírnos. Solo son sombras del pasado. Y justo ahí, hay un niño pequeño. Solo. Olvidado por sus amigos. ¿Lo conoces, Scrooge? Sí, lo conozco. ¡Oh, no! Acompáñame. Te enseñaré otro audio. ¿Recuerdas esta casa, lindar? Besa a ese niño leyendo solo. Soy. Soy yo, pero ¿por qué estoy? ¿Por qué estás solo? Solo tú, debes saber la respuesta. Mis padres siempre estaban trabajando. Por eso siempre estaba solo. Mis Navidades eran tristes y solitarias. No tenemos mucho tiempo, Scrooge. Ven, toma mi mano. ¿Qué? No, vete. Ya es suficiente. No quiero ver nada más. Tú lo has decidido. Los vínculos familiares nunca se pierden, ¿eh, tío? Para lo bueno y para lo malo, nuestra familia siempre estará. Así es, Frida, así es. Pero esto no termina aquí. A la noche siguiente, justo a la misma hora, apareció el segundo espíritu. Así es, Scrooge. Soy el espíritu de la Navidad presente. Y tengo mucho que mostrarte. No podemos llegar tarde. Vamos. Era una calle de nuestra ciudad. Había muchísimo movimiento. Y estaba repleta de nieve. Las campanas de la iglesia sonaban. Parecen, parecen muy felices. Y están comprando rojanos. ¡Bah, paparruchas! ¿Lo están? ¿Es Navidad? ¿Qué esperabas? ¿Quieren decir que están felices solo porque es Navidad? Así es, Scrooge. Hoy pueden dejar de lado sus problemas y solo disfrutar de sus familias. Vamos, tenemos que continuar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Reconoces este lugar? Es la casa de Bob Karchit, tu empleado. Una casa humilde. Pero ahí lo tienes, jugando con sus hijos felizmente. Es aquí donde viven. Claro, esto es todo lo que él puede pagar, Scrooge. Pero, parecen tan pobres y su ropa tan vieja. Fíjate, Scrooge. Sin apenas nada, puedes sentir amor en esta pequeña casa. Ahí tienes a Tim. El pequeño está enfermo. Y sus padres no pueden pagar un doctor. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! Dime que puedo hacer algo para ayudarles, por favor. ¡Dímelo! Veo una silla vacía en aquellas esquinas, Scrooge. Si el futuro no cabe, con seguridad el pecado... ¡No! ¡No quiero escucharlo! ¡No quiero escucharlo, por favor! ¡Algo puedo hacer! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! De todos modos, ¿qué importa, verdad, Scrooge? Eso era que disminuya la población mundial. ¡No! 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 Scrooge. Si el futuro no cambia, el futuro no cambia... Si el futuro no cambia... Si el futuro no cambia... La ilusión, la amabilidad... Cuidado... Pero gracias a la visita de los tres espíritus cambiaste. Y eso dice mucho de ti. Ya sabes, nunca es tarde. No, nunca es tarde, pero... El tiempo perdido... No se recupera. ¿Tú lo estás haciendo ahora? ¿Tú lo estás haciendo ahora? Ojalá eso sea suficiente, Frida. Ojalá. ¿Y qué pasó con el último espíritu? Cuando el reloj de la medianoche empezó a sonar, apareció el espíritu vestido de negro, con una capucha que cubría su rostro, era el espíritu de la Navidad futura. Al principio, al principio no respondía ninguna de mis preguntas, pero... Me llevó a mi oficina, donde allí había tres hombres que hablaban y negaban con la cabeza. Eran hombres de negocios, hombres que yo conocía. Digamos que eran mis... Amigos. Pobres míos. Así es, me da mucha pena. Está muy enfermo. ¿Y con quién está ahora? No, con nadie. Ya sabéis que al viejo Estruch le gustaba estar solo. Y tampoco. El espíritu, el espíritu me llevó de nuevo a casa de Cratchit, pero... Todo estaba triste y oscuro. Nada que ver con la última vez que había estado allí. Era el pequeño Tito. Su enfermedad había avanzado, y yo no había hecho nada por ayudarles. ¡Absolutamente nada! Demasiado tarde, Scrooge. Demasiado tarde. ¡No! ¡No! ¿Dónde estamos? ¡Esto es un cementerio! ¿Por qué estamos aquí? Ahí tienes tu respuesta. Escrooge. ¡No! ¡No! ¡Pero dime! ¿Es una imagen de lo que será o solamente la imagen de lo que puede ser? Recuerda cada palabra y cada sentimiento que has recibido de los tres espíritus que te hemos visitado. Sólo tú podrás encontrar la respuesta de Benítez. Escrooge. ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡He cambiado! ¡Lo juro! ¡Por favor! ¡Dime que puedo cambiar algo de lo que me has enseñado! ¡Adoraré la Navidad! ¡Adoraré la Navidad en mi corazón! ¡Y viviré el pasado, el presente y el futuro! ¡Por favor! ¡He aprendido todas nuestras lecciones! ¡Dime que puedo hacer algo para cambiar el rumbo de mi vida! Sólo tú podrás encontrar la respuesta. El Benítez escrooge. ¡No hay nuestra historia, tío! ¡Ni que lo digas, Frida! ¡Ni que lo digas! ¡Siéntate! ¡Todo lo que aprendí aquella noche, ahora es una realidad! ¡Marley quiso que cambiara y así lo hice! ¡Pasé de ser un hombre avaro, avaro, malhumorado y cruel! ¡A ser una persona que ahora mira! ¡Mira! ¡Ámala! ¡Feliz cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Pero bueno, venga, vamos! ¡Hay que decorar el árbol que ya mismo es Navidad! ¡Eh, tío, espera! ¡Sí, Frida! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! Pero no tenías por qué. Bueno, tú tampoco tenías por qué cambiar tu forma de ser y pensar. Y lo hiciste. Ah, nunca me había dado cuenta de lo importante es que son las personas que tengo alrededor. Y mucho menos de aquellos que necesitan más ayuda que yo. Pero venga, va, no hablemos más. ¡Vamos! ¡Ahora! Espera, tío, te ayudo. No, no hace falta, puedo yo solo. Tío. Bueno, está bien. Vamos. Pero, bueno, adelante. Sí, adelante, no tarde, ¿vale? Y recordad, podéis cambiar. Solo tenéis que dar el paso que yo di aquella noche con la visita de los espíritus. Ah, y se me olvidaba que la Navidad sea vuestro mayor regalo. Y ser felices como yo los vi ahora. Tío, ¿con quién hablas? ¿Yo? Con nadie, ¿eh? No, no hablo. Acabamos. Cuidado con las escaleras. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Feliz Navidad, frida! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, frida!